Yo creo que estamos bien, o sea, no está tan grave tampoco el panorama como se ve, pues, ¿no? Recién van cuatro fechas, ahora jugamos con IntiGas, después tenemos un partido complicado fuera también, pero nada, esto recién empieza, tenemos mucho camino todavía, igual no podemos seguir perdiendo puntos de local, así es que trataremos de trabajar para mejorar, pues, en todo, ¿no? Pero uno, pues, se siente impotente de no poder colaborar, pues, ¿no? Pero hay confianza en los chicos, yo la verdad estoy confiado en que vamos a salir de esto, así es que hay que trabajar, nomás, tener un poco de paciencia, tomar, pues, las precauciones del caso y estar atento, pues, ¿no? Igual nosotros, pues, no entramos al campo a perder, así es que, nada, los partidos que hemos perdido nos han ganado bastante bien, pero, nada, hay que trabajar, tenemos que mejorar y tratar, pues, de entregarnos más en cada partido. Mañana va a ser mi primer día de entrenamiento después de 16 días, 17 días, y, bueno, espero que todo reaccione bien, ¿no? He tratado de mantenerme en forma físicamente, con los trotes, cuando trabajo mejor profesor, y, bueno, esperamos que mañana todo se trabaje con normalidad, ¿no? Mira, no he escuchado muchas cosas, no sube mucho de ver ni leer, porque acá todos somos grandes y sabemos cuál es la situación, ¿no? Pero entendemos también que, y nos gustaría que la gente entienda que recién comienza el campeonato, ¿no? Se han dado un par de resultados que no son los convenientes acá jugando local, pero nosotros creemos que recién comienza y que, digamos, para sentenciar la situación estamos un poquito lejos de la realidad, ¿no? Creemos que todavía estamos muy a tiempo de poder revertir esta situación y ganas tiene grupo, la verdad que ganas tiene grupo, creo que hoy hay una reunión muy importante que creo que va a servir mucho y esperemos, pues, sacar adelante, empezar el domingo una nueva etapa, ¿no?